Bueno, buenos días a todos. Es realmente muy difícil poder hablar después de Pablo, de escucharlo a él, de escuchar a un rionegrino, a un gran rionegrino, que tiene que ser seguramente para todos nosotros un gran motivo de orgullo, porque el comodoro Pablo Carballo es, entre los patriotas de Malvinas, uno de los más importantes, tal vez el más importante de los bravos pilotos argentinos que defendieron la patria en aquella gesta de Malvinas, que es, como decía Pablo y como dijo Jorge, el símbolo más poderoso que tenemos los argentinos para la unidad nacional y la unidad de nuestro pueblo. Por eso tenemos este memorial aquí, para que como símbolo nos construya todos los días a cada uno de nosotros en la celda de la unidad nacional y en la celda de las grandes causas que le dan razón de ser a la vida de cada uno de nosotros que a la vida de nuestro pueblo. Los pueblos, las comunidades, tienen que encontrar en su historia, en su pasado, pero fundamentalmente en su presente y de cara al futuro, las razones, las causas que justifican el paso nuestro por la vida. Y nosotros tenemos, felizmente, una causa, una razón de ser para pelear todos los días por un país más digno, un país más justo y un país en donde cada argentino haya nacido donde haya nacido tenga la posibilidad de desarrollarse personalmente, con su familia y con su comunidad. Y es un gran legado que nos han dejado nuestros 649 héroes y fundamentalmente también los veteranos de guerra que hoy nos están acompañando. En este momento, a pocas horas de celebrar el día más importante del país, el Día de la Patria, seguramente es para todos nosotros un honor poder estar haciéndolo a un lado de tantos patriotas como los que nos están acompañando hoy. Nuestros veteranos rionerinos también han venido de Patagones y, por supuesto, Pablo, que con su visita, por supuesto, jerarquiza el día de hoy. Creo que para todos nosotros celebrar el 25 de mayo en este momento, junto a ellos, tiene una significación mucho más profunda. Y creo también que nosotros tenemos la obligación, sobre todo quienes estamos en la función pública, de darles a estas fechas los contenidos que corresponden para que no sean una mera efeméride, un día feriado, sino que fundamentalmente esas fechas nos convoquen y nos provoquen profundas reflexiones para sentirnos cada día más argentinos, más argentinos que hoy. Finalmente, quiero agradecer a todos, a todos los que hicieron posible que tengamos hoy el Mirage Target en este lugar. Primero, al señor Brigadier Pedro Noti, un querido amigo. Pedro era jefe de la 6ª Brigada Aérea, donde estaba el Mirage. Con él hablamos varias veces, a través de un amigo en común, que fue su compañero en la escuela militar, un querido vecino de Viedma, debe estar por ahí, no lo he visto hoy, pero seguramente nos está acompañando, que fue quien nos puso en contacto con el Brigadier Noti, compañero de su promoción. Y a partir de allí empezamos a hablar, a conversar, y pudimos lograr que el avión viniera a Viedma. Bueno, ahí después hay que destacar la colaboración de los alumnos de la escuela industrial, que una vez armado el avión aquí en Viedma, lo fijaron para poder prepararlo, para pintarlo, agradecerle a un vecino de Viedma, que junto a sus hijos, lo pintó sin cobrar un peso, a la personal de Viedma, a Cementos del Sur, al señor Claudio Urcera, en fin, no me quiero extender en los agradecimientos, porque sé que nos voy a olvidar de muchos, nosotros vamos a hacer después una reunión con todos ellos, para agradecerse lo que más personal, pero es muchísima la gente que colaboró para que podamos tener esto aquí. No es sencillo montar esta estructura, es mucho lo que hay que hacer, y es mucho lo que hemos de reunir, y mucha la colaboración que hemos tenido. Quiero también mencionar a una persona, porque la verdad que le puso alma, corazón y vida todo el tiempo para que este lugar esté acondicionado, lo refiero al señor Rodríguez Uniqueo, creo que ha nombrado a él el nombre de todos. Por supuesto que yo sé que todos ustedes van a colaborar para que en general se mantenga, que no nos rompan las plantas, que podamos hacer crecer las plantitas que hemos puesto, que esto algún día sea un verdadero parque, que tengamos aquí el mejor lugar para mirar el mar y para proyectar nuestra mirada desde aquella arcada hacia Puerto Argentino, porque precisamente ese lugar está ubicado para que nosotros, usando la imaginación, que es siempre una gran amiga para poder soñar y para poder hacer realidad de las cosas que soñamos, podamos proyectar nuestra mirada hacia donde descansa nuestro cariño. Y fundamentalmente para proyectar nuestra mirada hacia el mar argentino, hacia ese otro territorio líquido que tiene la patria, que lamentablemente todavía hoy los argentinos no hemos tenido la actitud suficiente para apropiarnos desde el corazón de ese maravilloso patrimonio que Dios nos ha dado, no solamente para que lo cuidemos, sino que fundamentalmente podamos aprovecharlo en beneficio de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Creo entonces que a unas horas de festejar el día más importante de la Argentina, tenemos la suerte de hacerlo al lado de Pablo Carballo, de un rio negrino, nacido aquí como nosotros, criado aquí como nosotros, educado en la escuela pública rio negrina, como se han educado todos los que están acá. Un ejemplo, y que creo yo, expresa hoy como símbolo el sable curvo de San Martín, que en Malvinas luchó a partir de los hombres que como Pablo Carballo dignificaron a nuestra patria peleando y luchando por la Argentina soberana que nosotros los argentinos merecemos tener por las glorias y por los hombres que dieron su vida por la patria. El sable curvo de San Martín se expresa en Pablo, se expresa en nuestros veteranos de guerra y ese sable curvo es el sable curvo de la independencia y de la libertad a la que los argentinos jamás debemos resignar nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestros sueños y nuestro compromiso. ¡Viva la patria! ¡Viva! La legislatura de la provincia de Río Negro y la Asociación Amigos del Memorio de Malvinas agradecen la colaboración desinteresada de Vialidad de Río Negrina, Banco Patagonia, Lotería de Río Negro, Dirección Provincial de Veteranos de Malvinas, Municipal de Río Negro,